Nos encontramos en la casa de Gabriel Lazarte, defensor lateral por izquierda, bueno, surgido de la cantera funebrera y bueno, futura joya de este Chacarita, quiero darle las buenas tardes. Y bueno, Gaby, contanos cómo llegás a Chacaritas en inferiores y bueno, qué técnicos tuviste. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Nada, llegué de muy chico al club, ya arranqué de los 6 años, que mi viejo, ¿no? Me llegó ya de chiquito él. Y fui a prueba varias veces y por suerte quedé y nada, hasta el día de hoy sigo en el club y nada, tuve a muchos técnicos. Tuve a Altano Leani, Cristian Benin y otros más que si por ahí no me acuerdo ahora en este momento, pero tuve varios. ¿Quién fue el que más te marcó? El Altano Leani. El Altano Leani la verdad que estuvo tanto en inferiores como alguna vez en primera me marcó mucho, a mí me ayudó mucho como jugador y como persona y la verdad que eso se valora. Gaby, el sueño de jugar en primera que tienen todos los chicos y más en tu caso, la B Nacional que quedó atrás y bueno, ese sueño que se cumplió, ya estás en primera y qué diferencia notás en este cambio de categoría en lo que respecta a tu posición y a tu juego. No, la verdad que cambian en la mayoría de las cosas, tanto en mi puesto como en todo el campo de juego, tenés que tener más concentración, tenés que estar al 100 porque no podés regalar nada, porque tenés jugadores de mucha jerarquía, equipos grandes y nada, como te dije recién no podés regalar nada. Es una de las franjas, bueno, donde quizás por velocidad en esta categoría donde se ve el ritmo de juego totalmente distinto a la B Nacional, bueno, por ahí te perjudica un poco. Sí, porque la verdad que hay delanteros muy buenos en el fútbol argentino, los podría nombrar, pero son muchos, pero como decís vos, la verdad que es complicado, pero hay que adaptarse. Describime a Gastón Collete como persona y bueno, como entrenador. No, como persona la verdad que es muy buena persona, por algo está donde está, siempre lo bancamos y nada, es buena persona y como técnico te respalda mucho, tanto a mí como a otros jugadores, tiene que estar siempre encima tuyo y nada, la verdad que eso al jugador lo ayuda. Sabemos que bueno, uno de los fuertes de Collete es el trabajo en la defensa y se vio en este Chacarita en la B Nacional y bueno, también en Primera División, más allá de que hubo algunos resultados negativos, pero siempre Chacarita estuvo ahí. ¿Recordás algunas palabras o qué es lo que más te hace hincapié, Gastón, en lo que es tu juego respecto y en tu posición? No, sí, la verdad que siempre él quiere que jugamos por abajo, lo que hicimos en Nacional B, trasladarlo hoy en día a Primera División, tener cancha más linda, tener mucha más gente, jugar con equipo grande y nada, lo que siempre dice él de que jugamos al fútbol porque en fin es fútbol y nada, si lo hacemos de esa manera vamos a ganar más de lo que vamos a perder. ¿Y en lo personal rescatás algún mensaje fuerte que te haya dejado? No, simplemente el apoyo que da siempre él, tanto a mí como a los jugadores, como te decía recién, la verdad que está encima siempre, pero la verdad que eso ayuda, me ayuda a mí a levantar mucho, a lo que era antes y nada, simplemente eso. Bueno, el último viernes contra Gimnasia Rima La Plata en San Martín, bueno, se dio el ansiado triunfo 2 a 0 ante Gimnasia, vos estuviste en cancha y bueno, ¿crees que ese partido fue la inyección anímica que le faltaba a este equipo para consolidarse de acá en más? Sí, la verdad que necesitamos el triunfo como el agua porque tenemos que empezar a sumar, el objetivo hoy es sumar y nada, la verdad que somos conscientes que todavía no se logró nada, simplemente un triunfo y ya hay que mirar el enloquecillo. Ahora, ¿cómo viviste en lo personal estas cinco derrotas consecutivas, estos cinco golpes que recibió Chacarita injustamente, más allá de los arbitrajes y bueno, de otras cosas que fueron apareciendo en los partidos sucesivos? No, la verdad que es complicado, cuando no se dan los resultados se complican un poco más las cosas pero nada, hay que achicar el margen de error porque no se puede cometer más error de lo que cometimos porque en primera lo puedo hacer caro, ¿no? Y nada, hay que levantar la cabeza y mirar para adelante. Ahora, Chacarita, bueno, ha tenido muchas bajas por lesiones, lo ha vivido también en la B Nacional, bueno, ahora en primera división lo está pagando y bueno, uno de esos lesionados te ha tocado lamentablemente a vos. Contanos, bueno, qué fue lo que pasó y bueno, ¿para cuánto tiempo más tenés de recuperación? Bien, esto fue el miércoles cuando hicimos fútbol táctico, hicimos dos bloques y nada, el primer bloque lamentablemente me trae la rodilla solo, pero bueno, tuve que ir rápidamente a quinesiología y me mandaron a hacer la asociación magnética y me salió un esguince y me dijeron que aproximadamente dos semanas afuera, pero bueno, lamentablemente son cosas que pasan y hay que aceptarlas y ahora pienso en la recuperación y volver lo más rápido posible. ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento? Porque me imagino bronca porque no fue ni siquiera en un partido, fue en un entrenamiento. Sí, obviamente, bronca como decís vos, porque uno no quiere salir nunca, quiere estar siempre y nada, ahora hay que mirar para adelante y recuperarme bien de la mejor manera. Gaby, ¿qué mensaje le dejas al hincha de Chacarita? Bueno, ahora que está embalado con este triunfo ante gimnasia, lo que viene de acá al futuro. Recordemos que es un campeonato corto, son 27 fechas y bueno, Chacarita se está empezando a acomodar. Sí, si bien sabemos que el hincha hoy en día se vuelve loco, ¿no? Por cómo es el hincha de Chacarita, pero nada, hay que decirle que tenemos que tener paciencia porque es así de fútbol y del lado de adentro vamos a dejar todo para lograr los resultados posibles quizás para nosotros y para no suscribir tanto en los promedios y yo creo que va a llegar. Ahora estábamos viendo acá de fondo al Colo Re, lo hablábamos también con Juan Cruz González hace un par de semanas, también chico de la cantera, joven debutante en primera, como en tu caso, ¿qué significa en este caso a vos tener, bueno, semejante monstruo en la defensa, ya sea, bueno, en lo anímico y en el aprendizaje? Porque la verdad que es placentero tener al Colo Re, me imagino, en defensa. Sí, la verdad que es un gusto. Siempre lo marco a eso, tener una persona y un jugador como él, no se dan todos los días y simplemente hay que disfrutarlo, ¿no? Pero nada, la verdad que compartir cancha con él y tanto en lo futbolítico como en lo personal, uno lo valora mucho y nada, se agradece a eso. ¿En lo personal qué transmite para vos? Energía, buena onda, siempre fue así, ¿no? Por lo menos conmigo, tanto con el grupo como conmigo, la verdad que eso te llena energía a uno mismo y te dan ganas de seguir. Sí, así. Bueno Gaby, un placer la verdad y bueno, a recuperarte y bueno, esperemos que contra Unión, bueno, creo que está descartado, pero creo que con Huracán por ahí podés llegar. Sí, esa es la idea, le tengo que meter a la recuperación y nada, volver lo más rápido posible. Muchísimas gracias Gaby y bueno, a pelearla y a seguir para adelante con este Chaka que bueno, empezó a levantar cabeza. Sí, hay que levantar y nada, gracias a vos. Gracias, eh. Gracias. Gracias. Gracias.